Nos encontramos con Daniel Núñez, que es Secretario General de SOEM, un sindicato muy joven en la ciudad de Puerto General San Martín. Daniel, ¿nos podrías indicar desde cuándo están trabajando en esa ciudad? Bueno, nosotros comenzamos en octubre del 2012, obviamente con una amplia carrera sindical en otro gremio, donde no nos sentimos amparados, y decidimos formar un nuevo sindicato, justamente para proteger todas las injusticias que están pasando, para defender al trabajador de todas las injusticias que están pasando en Puerto General San Martín. El principal punto es, bueno, la precarización laboral. En Puerto General San Martín, un 50% de la planta de trabajadores está en negro. Un 10% puede llegar a estar, un 10% o un poco más, son monotributistas. Y bueno, eso es una forma de precarización. Un personal que monotributa para el Estado es una forma de precarización laboral. Uno de los puntos también que tenemos en el listado es justamente la persecución hacia los delegados, secretarios generales y todo, del gremio nuevo. Porque el intendente ha tomado la posición de perseguirnos, de catigarnos, de inventarnos sumarios que no son reales y todas esas cosas, para mantenernos aplacados. Cosa que nunca vamos a hacer. Bueno, nosotros trabajamos en calle San Luis 586. Bueno, tenemos una página en Facebook, tenemos un correo electrónico que es soenpgcm.com Me pueden llamar a mí en cualquier momento o me ubican ahí en la municipalidad. Yo en estos momentos estoy trabajando, me mandaron al cementerio justamente para que pierda contacto con mis compañeros. Entonces, si se quieren acercar allá, yo allá también los puedo recibir tranquilamente. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.